Marcial Franco, primer escolta Martín Guitián, segundo escolta Casimiro María. Quiero triunfar, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el ala, aurora y radial, honda de nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. La patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. La patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Muchísimos años, una costumbre que si se quiere religiosa también, a su manera de ver la vida, a su manera de expresar su sentimiento, ya sea con la conmovisión de los pueblos o religiosamente. Y por lo tanto somos respetuosos de estos momentos, como son los momentos religiosos. Así que les voy a pedir que no se corte el círculo. Vengan las personas mayores de aquí, de este lugar, para que destapemos la Pachamama, junto con Doña Tina. Ahí está. Con mucho respeto, Pachamama, Pachamama. Por razones de que siempre he ofrendado a la Pachamama. Desde muy joven, desde muy chica, he tenido esa visión y que mis ancestros, mis abuelos, han tenido ese sistema de ofrendar a la Pachamama. Por eso es que estoy acá, con mi conocimiento también. Bueno, especialmente quiero darle gracias a la Pachamama, porque veo mucha gente que ha podido llegar. Veo personas que han venido de muy lejos, también personas que no sabían venir, y que en este día sea para ellos un día especial, un día de felicidad, de alegría. Y también les pido a la Pachamama que nos proteja a todos, los que están presentes y los que vienen y los que van a llegar. Bueno, a la comisión especialmente, a la organización del pueblo, a la comunidad originaria. Especialmente quiero pedir para los niños, para los maestros, los de la primaria y secundaria. Y también hay un pedido muy especial. Ustedes saben que hace poquito estuvimos celebrando un día nacional o internacional del Día de la Mujer. Nosotras representamos las mujeres, también a la Madre Piella. También somos parte de ella. También quiero tener en cuenta que nosotras, las mujeres, nos merecemos el respeto. La consideración de mujeres, de seres humanos, es la parte principal de la generación humana, la mujer. Por eso, Madre Piella Pachamama, te pido en este día por las mujeres que traen hijos a este mundo para llenar la piella también. Te pido por ella y que todo esto que se viene haciendo a través de los medios nacionales sea escuchado también. También te pido que no nos dejes en esta lucha diaria de mujeres que trabajan por la comunidad, de mujeres que trabajan en la educación, en la cultura, en la medicina, en todos los ámbitos de la nación, del pueblo, del lugar donde se encuentren. Por eso te pido Pachamama, por ellas, por las madres, por las mujeres en este día. Nada más. También a los chicos de Sanidad del Hospital de Santa María pueden acercarse a la ofrenda de la Pachamama. Ahí, por ahí, también nos tenemos al señor Cruz, de la comunidad originaria de Los Azo. Así que le pediría, por favor, que se acerque para acá. Si quiere decir algunas palabras, bienvenida será. Bueno, buenos días a todos presentes, a todas las autoridades. Bueno, este es un momento muy especial para todos nosotros, para todos los que vivimos en la zona de los valles, que respetamos mucho, bueno, en el día de hoy, antes de todo pedir permiso en nombre de Rubén Duro, y de todos nuestros colegas, a la Madre Tierra. Pachamama, Pachamama, Pachamama. ¡Cajalpa, suma, canampa! ¡Cajalpa, suma, mama! ¡Pachamama, cusilla, cusilla! ¡Alinta, puritú, yunta! ¡Amata, esay, cuchuncuchu! ¡Alinta, mupu, putuchun! ¡Pachamama, cusilla, cusilla! Gracias, muchísimas gracias Un gran aplauso para mí Acabamos de dar gracias a la persona Bueno, aquí también le estamos agradeciendo Por los niños Por los niños que están en este colegio Porque de ellos también va a depender La cultura que llevamos Nuestra cultura ancestral El conocimiento El saber ofrendar El saber Nos volvemos a La música 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 La música